...frio. Mira, mira, mira. No quiere ni mirar. Pobrecillo mío. No puedo mirar, Samantha. Sé que soy un traidor. Te juro que eres la última persona en el mundo que yo me imaginaba que podía hacer una traición así. Es que no me valen tus caras ya. Ah, que te estás riendo. No, no me estoy riendo. Que te estás riendo. Samantha, te lo juro. Esto me está recordando cuando mi mujer me echa la bronca y es que no tengo ni palabras, no tengo ni dónde esconderme. ¿Porque también la traicionas así o qué? No, no la traiciono, pero si me tiene que poner fino me pone. No puedo. ¿Por qué la traicionas? Ay, 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 Fran. Samantha, de verdad, es que yo quisiera trabajar con los tres, pero lo que más conviene ahora mismo, para mí y mi familia, es Illezcas porque... Vale, vale, pues por el interés te quiero, Andrés. Yo os digo una cosa. No, que no es el interés. Aquí hay dos errores importantes que pueden destrozar totalmente un cocinado. Pero no te lo voy a decir, porque yo a los traidores no les ayudo. ¿Entendido? Entendido. Así que hasta luego. Adiós, equipito. Chavales, ¿qué errores podemos estar cometiendo? La mosca está caliente. Madre mía. María, tú lo tuyo, está controlado, el pisto, el pisto está controlado. Los ajos también, el cocinado está bien de momento, el pescado en marcha. A mí no se me ocurre qué error podemos... Hombre, es que si lo supiéramos lo habríamos corregido, digo yo. Claro. A ver, Samantha nos ha dicho dos errores. Este puede ser uno, el que estaba haciendo yo. Oye, si lo extendemos, tío, y lo enfriamos, es que además se ha pagado en el tiempo, tío. Venga, vamos al ataque. Venga, me voy a poner a hacer el ajo blanco, ¿eh? Venga, perfecto. ¿Estamos seguros, no, chavales? ¿Lo tenemos? Sí. ¿Y me río con el ajo blanco malagueño? Lo estoy yo, Fran. Vale. Estoy yo, no te preocupes. Todo abatidor, ¿no? Todo. Vale, no ocupes todo el abatidor, porque por eso de que somos dos equipos, ¿sabes? Vale. Con este sol, se derriten hasta los pajaricos. Vale, me quedan cinco. Ophelia, tú y yo, semifinalistas del máster chef. Pero yo te digo una cosa, yo tengo más valor porque en mí no confía en ni mi madre. Entonces... Espérate, espérate, que tengo que calcular... A ti aún cree en ti tu padre, pero es que yo... Oye, mi madre también confía en mí, no solo tengo que hablar de mi padre, espérate. Bueno, y tu madre... Oye, Ophelia, ¿por qué dices que nadie confía en ti? Mira, yo te voy a contar una cosa. Explícame. Nosotros éramos 13 de nietos, ¿vale? De los cuales eran tres niños y los 10 restantes éramos chicas, ¿no? Sí. Y yo le decía a mi abuela Ophelia, que se llamaba como yo, y yo le decía, abuela, yo soy la más guapa de tus 13 nietas. Y me decía ella, ay, sí, Ophelia, de ilusiones también se vive. Y yo, ay, abuela... Perdona, estoy guapísima, ¿eh? No, pero mis primas son más guapas. ¿Ah, sí? Y yo le decía, abuela, cuando yo me case, me dice que no te aguanta nadie. Y yo, pues me meto a monja. Y me dice, y mi Dios te quiere, me decía. Y entre eso, entre que Jordi no me escoge, entre que Pepe solo tiene confianza en mí... Hombre, mira, cuando vea el platazo... Venga, no parece muy fuerte. No me queda nada ya a mí. Cuando te vea, Jordi, lo que acabas de hacer va a estar súper contento contigo. La trufa la tengo que rayar, ¿verdad, Mary? La trufa tienes que rayar, sí, cariño.